No, no, no me voy a poder echar, no. Me ataba mucho bien Play, no creo. A lo mejor esto de aquí arriba sí que me lo quito. Es que voy a hacer un cambio en el Overlay, pequeñito, o sea, no voy a cambiar nada, simplemente voy a modificar un poquitín la distribución. O sea, solamente me voy a cambiar la distribución de las cosas, porque esto de aquí arriba me sobra, la verdad. O sea, tanto en YouTube como en Twitch están mis redes sociales aquí abajo en la descripción, o sea, esto de aquí arriba me sobra. Entonces, yo creo que esto lo voy a quitar y voy a poner el chat. Vale, a ver. Me sigue yendo bien, ¿eh? Me sigue yendo bien, por lo que veo. Bueno, en principio ya le han metido el primer parche, ¿eh? De optimización, en principio. ¡Ay! 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 ¡Que me he ido! ¡Que me he ido! ¿Dónde está? Joder, que hay tantas cositas que ya no sé ni por dónde tengo que ir. Me he cago en la verga. ¿Qué es este sitio? ¿Has encontrado algo? Gracias, bebé. Te jodes, Chedrea, te jodes. Muy fuerte. Este lugar aún tiene energía. A ver cómo podemos aprovecharlo. Bueno. Ah. ¿Y eso? ¿Que tengo que colarlo por ahí? Perfecto. ¡Y! Vale. Nada, vuelve a spawnear. Eh, a ver, pero ¿dónde tengo que ir? A ver. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Me cago en todo! Podríamos caminar sobre eso. Uy. Que fumada más grande, ¿no? Cuidado, bebé. Viene tan rápido como pude, maestra Kree. Lamento que la cosa termine así. ¿Será un borrado de memoria integral? No. Solo lo que ha exigido el consejo. Así al menos. Seguiré recordándote. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, Roide? Me llamo ZNA4 para servirte. ¿En qué puedo ayudar a la orden? Z. Dime cómo atravesar el abismo de Cobo. No dispongo de información al respecto a mis bancos de memoria. Maestra Kree. ¿Estás saltando de que la República ha emitido una orden de evacuación masiva? Sí. Por eso tengo algo muy importante que pedirte, Z. Toma esto. ¿Un sintonizador? Oh, qué modelo más bonito. Vaya. Úsalo. Para activar la antena del bosque. Viaja bajo tierra. Que nada ni nadie te detenga. Es una orden Z. ¿No voy a acompañarte? No. La llave a Tannalor está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. ¿Qué? Creo que este droide lleva aquí cientos de años. Cientos, o sea. O sea, vale, vale, vale. O sea, pero... Vaya, estaba pensando, pero esto no es de la orden 66. O sea, esto no es de... Buenos días. Pues buenas noches. Algo va muy mal. ¿Te llamas Z? Sí, así es. ¿Cómo no? Oh, no. Estoy atrapada. Llevo atrapada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy Kal. Este es Bebe. Vamos a ayudarte. Un placer conoceros ambos. Os agradecería muchísimo la ayuda. ¿Es un droide con personalidad? El único droide con personalidad así... Bueno, los únicos... Los únicos droides con personalidad que he visto en Star Wars son... Chopper, de Star Wars Rebels. Y la de... ¿Solo? ¿O la de Rochuan? La droide esta, que era una activista por los derechos de los droides o algo así, era. Que era una droide. Son los únicos droides que he visto que tienen personalidad. ¿Qué hago? Sin destrozarla. Porque como corte, intente cortar el cable, le voy a hacer pupa, ¿eh? No, no puedo cortar el este. A ver. Tendré que activar esto, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Esto es de la... Esto es de la orden. Pero de cintos de años, ¿eh? Hostia, pero espérate, espérate, espérate. A ver qué cosas... ¡Ay! Madre mía. Me van más los ponchos. ¿Y por qué no los llevas? ¡Qué estafa! El poncho, tío. O sea, el poncho. Por si... Por si no pilláis el contexto, el actor de... Uy. El actor de... De Carl. O sea, el Cameron Monaghan, el Jusbando. En la entrevista, en la convención de Star Wars, dijo... Sí, sí, bueno... A esta droide le falta más de un tornillo. Me encanta, sí, me... ¿Qué ha sido eso? Esto... He dicho... Agárrate, cedo. Vale, mirate, 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 mirate. En la convención de Star Wars, donde se anunciaron cosas del juego, donde se anunció las películas... Y bueno, ya sabéis, ¿no? El contexto. El actor, el Cameron Monaghan, dijo... Sí, sí, vosotros estáis hablando mucho de la historia y estáis hablando mucho de los personajes y tal... Pero nadie habla del poncho. O sea, aquí a la gente le interesa saber del poncho. Eso dijo el actor. Es un grande, ¿eh? Ese hombre. No tanto como Henry Cavie, pero... Pero, bueno. No está mal. ¿No? ¿No es aquí? A ver, a ver, a ver. Ah, no, aquí hay otro, ¿no? Claro que soy imbécil, soy imbécil. Espérate, tira para allá. Vale. ¿Vale? Ahora, este lo tengo que llevar por aquí. Pam, 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 pam. Este por aquí. Coño, son movidas actualizados ¿Y qué razón hubo para la inyección de los protocolos? Con pruebas o sin ellas, ¡lo has logrado! Ven, quiero agradecértelo cara a cara Gracias, Cal ¿Lo hay de qué? Ahora, si me disculpas, ya me he retrasado más de la cuenta Ahora no aguanta ¿Puedo echar un vistazo? De resto, admito que necesito una revisión Dime, Zeta, ¿qué es Zánalos? Un planeta, oculto en el seda del abismo de Kobo Es el hogar de un templo Jedi Un bastión de la luz de la orden en la frontera de la galaxia Al menos eso es lo que mi maestra quería que fuera Zánalos Con eso bastará Hay que salir de este sitio Bueno, con eso puedo ayudar Es por... ¿Una por allí, no? ¡Oh! Sí, es por aquí Seguidme No, un poquito difícil Creo que le habrías caído bien La salida está por aquí Bueno A la ver Sí Podrías haberte quedado aquí abajo para siempre Zeta El planeta que mencionaste ¿Cómo es? Zánalo Es un lugar maravilloso ¿Cómo llego ahí? Atravesando el abismo de Kobo Esa es la información que tu maestra borró de tu memoria Bueno Tendría sus razones Coño Pero sí, 50 puertas Un poquito La verdad Un poquito Pero no te preocupes No estás sola Te ayudaré a que te recuperes Puede que no lleves el aduendo adecuado Pero Ahora sé con certeza Que eres un Jedi ¿Quién le dice lo de la orden 66? ¿Quién se lo dice? Yo no quiero decírselo, eh Yo no quiero decírselo, eh Me da mucha pena No me esperes Qué edificios más raros Era aquí, ¿no? Sí, era aquí, era aquí No soy un espía de los piratas del caos ¡Ah, míralo! Soy amigo de Cal Kestis ¿Cómo me he encontrado? Oye, tengo miedo, eh En la cantina equivocada, amigo No sé ¿Quién es ese tal Cal Kestis? Hola, Gris Ah, ese Cal Kestis Encontré el giro Ah, ese Cal Kestis Es que Gris es genial Estaba en Coruscant No estaría aquí De no ser por su ayuda Ah, vale Hola, un placer conocerte Por desgracia Creo que no me quedan más camas libres Un momento ¿Otro más? Cal Tienes la mala costumbre De recoger trastos ¿Qué orden? ¿Qué orden? ¿Qué orden, Yoda? Nada a mi situación No puedo cumplir ese cometido Por favor Si fracaso en mi misión Puede que la llave a Tana Lo se pierda para siempre Espera un segundo Has dicho ¿Lo conoce? ¿Te suena? Sí, es un viejo mito de prospectores Un mundo perdido lleno de tesoro Ah, ahora sí que le interesa, eh Ahora sí que le interesa Deberíamos comprobarlo Ya no es un trasto, ¿no? Para que los piratas no la roben Te escoltaré hasta allí Y te cubriré mientras la reparas Es tan duro como aparenta Junto con Sir Es el mejor tirador que he visto nunca Vale, la mantis es cosa nuestra Iré a ver qué hay en el bosque Gracias, Cal En cuanto vuelva a estar plenamente operativa Me uniré aquí a la antena del bosque ¿Por qué parece Shakespeare? ¿Por qué es tan expresiva? ¿Por qué? ¿Por qué es tan expresiva? Mientras ellos están fuera ¿Por qué no relajas un poco los propulsores? Ven Puedo ponerte a punto Limpiarte Y Ponerte al día sobre el estado ¡Ay, pobrecita! Cal Voy a cerrar la cantina Para que los piratas no la arrasen Usa la puerta de atrás Venga Ya tenemos todos un trabajo Venga Trabajo en equipo ¿Ya disponieron nuevas Nuevas tiendas y actividades? ¿Cómo? Recluta Espérate, espérate, espérate Es un puto asentamiento A lo Far Cry Por toda la galaxia que le voy a lo mejor A lo mejor he puesto Por toda la galaxia O sea, es un puto asentamiento Donde puedo O sea Vale, esto me encanta Pero ahora no me voy a entretener con esto O sea, esto me encanta Pero me voy a entretener La segunda vez que juegue O sea, ahora no Ahora vamos directamente a la historia Pero Desde luego Yo la segunda vez que juegue a este juego Me voy a entretener aquí al asentamiento Espérate Para empezar voy a cotillear la La tienda de la señora esta Que estaba aquí Estaba aquí, ¿no? ¿No estaba aquí la señora esta? ¿No estaba por aquí? Espérate, saldrá en el mapa, ¿no? Vale, si salen en el mapa Es atrás Por la otra puerta Vale, pues ahora te esperas un momento Que vamos a cotillear por aquí Esto es lo de los chocobos No, ¿es aquí? Sí, es aquí O sea, iba bien Pero estaba a la derecha Iba a decir izquierda Estaba a la derecha, tío Es aquí Es esta Lo que pasa es que como antes estaba afuera Es esta tienda A ver Ahí está Ahí está Tienda Hostia Hostia, que puedo Hostia No, 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 no Hostia, este pedazo sí, ¿eh? Este pedazo sí, ¿eh? Pero no puedo comprar nada ¿Con qué se compra? Con los fragmentos Necesito siete Cuesta más de lo que tienes Vale ¿Y esto? Pista de música Pero hay algo que es lo del asentamiento, ¿no? Bienvenido Echa un vistazo Y encontrarás los mejores componentes y artículos en este lado del borde exterior Con la garantía de Doma Dendra ¿Lo has oído, colega? Una garantía Una garantía Según avances Se irán desbloqueando cositas aquí, ¿no? Uy Tengo que tomar el rollo Vale Entonces Esa es la tienda Y había más cositas aquí La tienda La cantina Y aquí hay algo Hay una navegación O sea, por aquí No sé Vale, ¿qué es donde tengo que ir? Es solo de los chocobos Y esa es la mesa El trabajo Que de momento no tengo Nada que mejorar Por aquí Ah, es otra puerta Vale, pues vamos al lío ya ¿Puedo pillar un chocobo? Ah, que hay una mierda de estas Pero aún no puedo usar ¿Puedo pillar un chocobo? A ver ¡Uy! Ahora, ahora, ahora Aquí, o sea Hablar Hay unos brazacos que tiene, ¿no? Que envidia O sea, mirad Mirad estos brazos, tío Os meto un puñetazo Y os reinicio la vida, ¿eh? Esta señora Me lo puedo para saltar ¿Puedo pillar un chocobo? ¿Coste que tu simpatía No me engaña ni un poco? ¿Eso crees? Ya te digo A ver, pero Pues nada Voy a pata Coño ¿Y eso? Creo que me quiere crees Si eso es algo secundario, ¿eh? ¿O qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde vas? Vale, 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 vale Es precioso Esos robots me dan cositas Vale, vale, vale Si, a la concha brillante, ¿eh? La te cara por dónde era Vale, sí, por ahí, por ahí Eh, hola Dispárame, dispárame Roger, Roger Ya te voy a mirar Otras ventajas Solo existe la fuerza Ventajas A ver, ¿qué es esto? Resigue Equipar ventaja Vale Mira, no tengo ni un punto de habilidad Ni uno solo Volvamos a ello Vale ¿Y aquí? Por aquí, ¿no? Se escuchan un droide Si, tengo que dar una vuelta A drogas estúpida, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar No caernos aquí ¡Coño! Vale Entrando en combate A unos pantalones ¿Tendré que bajar? ¿Tendré que meterme ahí abajo? Eh, sí, creo que sí Creo que tengo que Sí, tengo que bajar No te molesto, ¿vale? No te molesto No te molesto ¿Qué es eso? Vale, vale, vale Son droideos normales, vale Vale Ahí está Coño, ¿un soldado imperial? ¿Dos soldados imperiales? ¿Qué joder? ¿Esos piratas mantienen El imperio a raya Al menos sirven para algo Allá vamos La antena debería estar aquí fuera Solo avanzaremos atravesando esto ¿Lo has visto también, bebé? No estamos solos Parece bloqueado Espera, bebé A ver qué puedo hacer Vale Y esto, pues Le corto la cabeza Tengo miedo de que se me caiga Esto encima, ¿eh? Un fragmento Convertimos con él Convertimos con él En la tienda de toma Estoy listo, bebé Probemos otra vez Hostia, espérate Que la tengo que dar toda la vuelta ¿En serio? Ah, no Activar, activar Vale 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 Vale, ahora Párate Pero, oye Pero Joder Cuánta agresividad Pero párate Madre mía Mala hostia, ¿eh? A ver, ¿por dónde es? Déjame Por favor Espérate que estoy investigando ¿Por dónde es? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, déjame Joder con el puto pájaro Madre mía Claustrofobia Un poquito pesados, ¿eh? Un poquito aplastas Vale Ahí veo para engancharme Vale Eh Ya hice otra vez Los piratas odian a los imperiales como nosotros Se están peleando con Venga Pelea de mancos A ver quién gana Pero ¿pa' qué te giras? Literal Diferencia Entre clones Y soldados imperiales Mirad Pon a los soldados imperiales Y a los clones A pelear contra el mismo enemigo Y notar la diferencia Mira Que le están ganando, tío No me lo puedo creer Que le están ganando No me lo puedo creer, tío ¿Cómo lo maten? Que se lo han cargado, tío Que se lo han cargado O sea La diferencia entre clones Y soldados imperiales, tío Luego el imperio Para ahorrarse unas perras No, no, no Vamos a contratar soldados O sea Soldados humanos Porque es más barato Que pagar a los caminianos Para que nos hagan clones Pues toma Pues toma Lo barato sale caro, gente Uy Debieron de lanzar esta cápsula Desde la lucre, Hulk Relájate, novato Tengo un largo día de guardia